Bienvenidos al Ministerio Mundial de Cintas del hermano William Marion Brannan. Hoy es 16 de septiembre de 2023. Aquí tenemos una carta del hermano Joseph Brannan y del Tabernáculo Brannan, desde Jeffersonville, Indiana. Ahora, a continuación, el hermano Joseph Brannan. Amados escogidos, nuestro Señor Jesús nos ama tanto que le complació enviarnos un profeta en nuestro día, uno en quien Él tenía 100% de confianza, uno en quien Él podía venir y vivir, para poder revelarse a sí mismo a través de esa carne humana para llamar a su novia. Su profeta nos amaba tanto que nos hizo una promesa a nosotros y a Dios que cualquier nuevo mensaje saldría de su pequeño tabernáculo. Él lo grabaría y lo almacenaría para que la novia de Dios tuviera alimento espiritual con qué deleitarse aun cuando Él hubiera partido. Dios amaba tanto a su ángel profeta que Él ayudó a su profeta a cumplir su palabra para nosotros. Luego de que Dios había hablado a través de su ángel poderoso y nos reveló e interpretó completamente toda la Biblia, Él abrió la cima de la roca en forma de pirámide en la que aún no había nada escrito y lo reveló a su ángel para que Él pudiera darnos todos sus misterios ocultos a nosotros, su novia. Dios incluso le dio una visión al hermano Robertson donde Él vio a la columna de fuego recoger a su profeta y llevarlo al oeste, luego regresarlo y colocarlo a la cabecera de la mesa donde Él había sido cambiado. El Espíritu Santo entonces habló y le dijo, Este es mi siervo y yo lo he llamado a ser un profeta para la edad para guiar al pueblo tal como lo hizo Moisés. A él le ha sido dada la autoridad para hablar cosas a existencia. ¿Cuál fue el llamamiento de Moisés? ¿Qué debía hacer él? Dios le había mandado a Moisés que guiara al pueblo a la tierra prometida pero se levantaron hombres que habían decidido interferir con la comisión que Dios le había dado a Moisés diciendo, estás tomando demasiado sobre ti mismo. tratas de hacer de ti mismo el único en todo el grupo con autoridad. Este acto desagradó tanto a Dios a tal grado que Él le dijo a Moisés sepárate de entre ellos los mataré a todos y comenzaré una generación nueva contigo. Y Moisés cayó postrado en la presencia de Dios y le dijo que Él tendría que pasar primero por encima de Él. Si Dios fuera a liquidar al pueblo en nuestros días ¿quién separaría como Moisés a favor del pueblo? ¿A dónde hallaríamos una persona que separaría o que pudiera pararse a quien aceptaría a Dios como lo hizo con Moisés? Solo hay un hombre en la tierra cuya vida significa tanto para Dios para detener su ira su poderoso séptimo ángel. Dios siempre ha tenido un programa. Su novia reconocerá ese programa y permanecerá con este palabra por palabra. ellos saben que deben permanecer con esa voz que Dios ha escogido para guiarlos a alcanzar la tierra prometida. Dios habló a través de su profeta y dio espacio suficiente para ir en una dirección diferente tal como hizo Noé en el arca con la paloma y el cuervo. Pero así como la paloma que siempre regresaba al arca la novia siempre regresará al mensaje a esa voz las cintas ¿Quién era el profeta de nuestro día? Ha habido profetas poderosos antes que Dios llamó y envió para guiar a su pueblo a través de las edades Abraham Moisés Elías Eliseo pero ninguno de ellos fue como el profeta poderoso de nuestro día. Él fue llamado a un oficio mucho más alto que todos ellos. Él fue aquel a quien Dios escogió para revelar todos sus misterios. Él fue aquel a quien Dios escogió para hablar algo a existencia de la nada. Él fue el escogido para revelar el tercer jalón. Él fue a quien Dios escogió para guiar a su novia. ¡Qué pueblo tan bendecido somos! la novia elegida de Dios. ¿Cómo podemos estar deprimidos? ¿Cómo podemos estar tristes? Satanás quiere desanimarnos pero tenemos la victoria. Estamos adentro sellados a salvo en el arca. Las puertas están cerradas. Nada puede dañarnos. Somos su Adán restaurado. él viene por nosotros su novia escogida. Algunos de nosotros no probaremos la muerte sino que seremos cambiados en un momento en un abrir y cerrar de ojos. Gloria como cada uno de ustedes yo estoy tan emocionado ya que cada día su palabra mi revelación que él me ha dado va de aumento en aumento. Estoy bajo grandes expectativas. Si él no viene hoy tal vez será mañana pero sé que él viene muy pronto y él viene por mí y por ustedes. Acompáñenos este domingo a las 12 del mediodía hora de Jeffersonville mientras escuchamos el alimento que ha sido almacenado en un pequeño lugar mientras miramos y escuchamos parado en la brecha 63 0623 M Comenzaremos el mensaje en el párrafo número 27 El hermano Joseph Brannan Escrituras para leer antes de escuchar el mensaje Números capítulo 16 versículos 3 y 4 Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron Basta ya de vosotros porque toda la congregación todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová ¿Por qué pues os levantaréis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro esto concluye la carta a las águilas reuniéndose del hermano Joseph Brannan hola mi nombre es el hermano David Erickson este es mi testimonio asistíamos en una iglesia en Tucson Arizona hace 54 años la iglesia me permitía agarrar las cintas como esta de carrete y escuchaba al hermano Brannan en mi hogar yo tenía 11 años de edad era como escuchar la voz de un profeta directamente de las páginas de la Biblia lo más precioso para mí mi pastor lo llamaba la voz de un profeta pero yo sabía que mi pastor estaba errado el hermano Brannan lo dijo en la cinta que era la voz de Dios hablando directamente a mí mi padre y mi madre dejaron esa iglesia dije eso para decir esto cuando las nuevas tabletas agapao con esta palabra preciosa revelada viene a su región en su lenguaje acepte el regalo que Dios le está enviando a usted recibir el mensajero con la palabra usted será marcado con la marca de Dios rechazarlo usted será marcado con la marca de la bestia así que por favor mi hermano o hermana no rechace la palabra pura inadulterada escuche lo que el hermano Brannan dice en una cita y ha sido traído al punto de una decisión y las iglesias lo han rechazado y que han deseado las iglesias un asesino de la palabra uno que se va con el sistema si el sistema es contrario a la palabra entonces es un asesino de la palabra y ellos han deseado una tradición denominacional en vez de la verdadera palabra siendo manifestada y probada que es Dios entre la gente por ciencia a través de fotos una luz el mismo ángel del Señor la columna de fuego el mismo que vivió en la tierra en el el cuerpo de Jesucristo ha venido sobre su pueblo en los últimos días donde la ciencia ha tomado la foto la iglesia ha visto sus obras está plenamente identificado por cintas y todo a lo largo y ancho del mundo y personalmente ministrado y aún con todo eso sus sistemas están deseando un concilio de iglesias para condenar la verdad ven deseando un asesino que apagaría o detendría o dejaría fuera y lo hará ellos detendrán tal cosa y el concilio de iglesias tendrá que hacerlo allí está la marca de la bestia anticristo en contra de la palabra lo cual es Cristo pero no sus ellos piensan que es tradición ellos creen que sus tradiciones son de Dios ven pero eso no cuadra con la palabra ni tampoco Dios lo vindica ser correcto 63 11 24 M ¿Qué haré de Jesús llamado el Cristo predicado por el hermano William Marion Brannan Dios les bendiga y shalom pueden visitar las siguientes páginas web www.brannantabernacle.org y www.sbfellowship.info www.brannantabernacle.org 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 www.brannantabernacle.org